Estudiar en Canadá es un sueño para muchas personas de nuestros países, pero ¿cómo es este proceso y qué tan difícil es completarlo? Hoy estamos hablando con Isaac García Zitón de Toronto Metropolitan University que nos trae toda esa información. Isaac, muchísimas gracias por acompañarnos. Cuéntanos, ¿cuáles son esos primeros pasos que hay que tomar para comenzar este sueño? El proceso de aplicación es bastante estandarizado. Una vez que los estudiantes aplican, la universidad le da la letra de oferta, o sea, los aceptan y con esa carta aplican a su visa de estudiante, o sea, Your Study Permit. Sabemos que las visas se están demorando después de la pandemia. ¿Eso está afectando también a los estudiantes internacionales? En muchas universidades es un porcentaje bastante alto, entre 30 y 40 por ciento de los estudiantes internacionales que entraban en septiembre de este año no tenían visa de estudio en este momento, lo que requirió que muchas universidades buscaran, por ejemplo, enseñanza a distancia y otras medidas que habíamos implementado durante la pandemia. Bueno, y no es ningún secreto, ser estudiante internacional tiene un costo bastante alto. Se espera que las familias necesitan tener cierto tipo de fondos, hay becas disponibles, ¿qué información les puedes brindar sobre esto? En Canadá, los estudiantes que están ahí a tiempo completo, parte de su permiso de estudiante, tienen la opción de trabajar 20 horas durante el semestre. Es un requisito de migración, tener los fondos para poder pagar toda la carrera. Eso te lo piden en los requisitos cuando vas a aplicar a la visa. Entonces, si es necesario tener, en principio, el dinero. Bueno, Isaac, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias.